Desde el barro al fogón, desde el río al apacho, Vino hablando una queja, desde el barro al fogón, Como un viento de atrás, que te clava su olor, y dice, Va pa'l vuelto de andar, va pa'l nombre perdido, entre sombras viajeras, Va pa'l vuelto de andar, como un sueño feroz, que relame las flores de triste. Como un viejo animal, que en las fauces del hambre, maldice. Mascullando sin voz, que el amor y la muerte son libres. Desde el alma a la hoz, como perro enrabiado, estirando el hocico, Desde el grito a la voz, enredado con mi piel, Y olfateando una flor tan simple. Lastimando un rumor, atorao en los morros de triste. Mascullando sin voz, que el amor y la muerte son libres. Candidate. Suscríbete. Amén.